Bienvenidos a su programa Cultura Ancestral. Nos encontramos en la Alianza Francesa con Jocelyn, quien en la exposición anterior tuvo un rol de explicar lo de etiqueta, modales y buenas costumbres con el protocolo en francesa y en español. Cuéntanos esa iniciativa, qué se debe y qué planes y proyectos tienes a mediano plazo. Bueno, realmente el protocolo y la etiqueta nació en Francia y nosotros queríamos hacer la unión de lo que es la actualidad de la etiqueta y el protocolo con lo que se venía viendo en los imperios, con los monarcas y toda la parte cultural. ¿De qué edad hablas francés? ¿Cuándo aprendiste? Yo comencé a los 19 años, ahorita tengo 24, 5 años. ¿Y das clases de qué? ¿De esa fecha? No, de clases desde hace un año. Como también tengo un programa que se llama La Canción de la Ocasión, una canción en francesa. Oh, oh la la, yo no sé. Adelante, que estemos en directo. No, 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 yo no sé. ¿Una canción? No. ¿O un refrán en francesco o la traducción? Ah, yo utilizo, por ejemplo, en un francesco. Que se utiliza, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, por ejemplo. ¿Y la traducción? Estoy harto. Es una traducción bastante fuerte, pero es una expresión que las utilizan mucho coloquialmente. Ajá, coloquialmente. Así que ya saben, seguimos en su programa Cultura Ancestral, llevando escenarios a la cotidianidad, para hacer más viable lo que tiene que ver con esa misma sociedad. Nos vemos en su programa.